¡Eh! Entiendo que a más de uno le pueda enfadar esto, pero hay que recalcar que esto solo lo hacemos con intención de informar y entretener. ¡Muchas gracias! Hoy es un día perfecto para sentarme aquí sin diario en YouTube. ¿Conoces a Siaro? ¿Quién? ¡Tú! ¡Yo! ¡Sexo! ¡Eh! ¡Digo Kodabo! ¡Ahora! Vale, pero ¿de qué chocas hablamos? Toma esto y se nos ocurrirá. ¡Ciencia ficción! ¡Nos vamos a dracar! ¡Buenas! No mames, para algo tienes un saludo propio. Perdona las consecuencias del contacto femenino. ¡Buenas gente! ¿Qué hago aquí? ¡Pues gritar que me cancelen! Total, Twitter solo lo uso como YouTube Pegajoso 2, así que no me importa. Y hoy toca el feminismo, pero no solo eso. Hablaremos de dónde vino, la mejor etapa de este, cómo se ha jodido actualmente y he traído una mujer. Se nota que el que ha pedido colaboración fuiste tú, porque yo te estoy superando en números. ¡Que te caes en la boca y ponte a chuparla ahí! ¡Chumba, chumba! El feminismo, según la mejor fuente de información, dos clics en Google, dice que es la búsqueda de igualdad entre los dos géneros. Cago en todo, los que se identifican como tostadoras me van a pegar. Eh, bueno, que hombres y mujeres nos llevemos bien, sin pelea, sin nadie por encima y espera. Si eso existe, es porque antes hubo una desigualdad. ¡Y tanto, amigos! Si no vives en una cueva aislado de la humanidad como la mitad de mis amigos, sabrás lo que pasó. Hasta en la época de los griegos, esos seres que hacían oj**as gays para demostrar masculinidad, se montaron una fumada más gorda que tu madre, que la que nos hemos montado haciendo este vídeo. ¿Y esa cosa verde? Nada, orégano para una pizza. Sal, la verga, ¿sabes cocinar? Soy hombre, claramente no, pero esta pizza de carbón, arena y legos combina a la perfección con el orégano. ¡Buenas, gente! Mientras este imbécil disfruta de su cena, yo les contaré la historia de estos seres imaginarios. Tenemos la ciudad de Atenas, lo único que existe en esta diarrea escrita. Y dos dioses peleándose como desquiciados por ser patrones de la ciudad. ¿Qué es un patrón? No sé, pero patrón rima con cojón. Espera, chegritos, no pudiste haberme dado un guión menos españolizado, hijo de... Poseidón, rey del agua y Atenea, diosa de la sabiduría, se empiezan a dar p***sos hasta que llega papi Zeus y les dice... A ver, a ver, hermano mío, hija mía, los dos igual de estúpidos, dejen que el pueblo decida. Para asegurarse la victoria, Poseidón y Atenea intentan ganar votos regalando cosas al pueblo. ¿Cómo Latinoamérica? Poseidón dando agua y Atenea dando plantas. Llega el día de los resultados y Atenea gana por un voto. ¿Cómo se nota que habían puros simps en ese pueblo? Como en mi canal. Poseidón se enoja tanto que inunda la ciudad y Zeus le dice... Oye, oye, tranquilo, hagamos esto. Si dejas de destruir la ciudad, le quitaré todos los derechos a las mujeres para que sean inferiores. Trato hecho. Lo que parece relleno y necesario, en realidad es una fumadota hecha por los griegos para explicar por qué la mujer es inferior. Venga, heche gritos. Te toca resumir un milenio de discriminación. ¡Yes, honey! Desde cualquier excusa que metió el hombre, ¿quién sabe cuándo las mujeres lo tienen más jodido que mi insta intentando esquivar? ¡Yo me espito! Pero al menos en la edad antigua recibían la educación y eran tratadas mínimamente bien. Hasta que... ¡Pum! Llega la edad media. Época más oscura que la piel de Searo donde... ¡Ay, madre mía que no me doxen por contar cosas que ocurrieron hace siglos! ¿Conocéis la Biblia? ¿Recordáis quién cometió el primer pecado? ¡Tengo que recordar que en esa época la gente se creía cualquier cosa! ¡Mira qué dice este libro! La mujer tiene que valer verga porque la primera la cagó y porque debería obedecer ese libro. ¡Tuyuta! Se avecinan tiempos oscuros. ¡Oscuros como la carne si no la sacas del horno! Durante la edad media estaban condenadas a depender del hombre. Solo unas poquitas tuvieron la suerte de ser educadas y además de alta clase. Una mujer pobre e independiente era tan imposible como streamers famosos sin dinero. Pasamos a la edad moderna donde sube y a la vez baja la calidad de vida para ellas. Si bien aparecieron nuevas oportunidades de trabajo, de chamba, por extremismo religioso acusaron a muchas de brujería y se hacían barbacoas. Miren este truco con la sartén. ¡Mi gente! ¡Esta noche te está la plancha! La única cosa cierta de aquí es que el hombre supera a la mujer biológicamente. Aquí ya no tengo la culpa. Si no estás de acuerdo te quejas a Dios por crear a Eva y si eres a ti o a la mona que evolucionó. ¡Ciaro! Cuando te dije que eres mona en España significa linda. ¡A chinga, urangután molesto! Tenemos que avanzar mucho, demasiado. Que si ilustración, que si revolución francesa, que si olimpia de Gogas, con su declaración de derechos de las mujeres. Todo prometía para la sociedad, pero las mujeres tuvieron que seguir su búsqueda hasta el siglo... No sé leer números romanos. En la primera guerra mundial, donde además de haber más explosiones que un video promedio de este canal y alemanes transformando vacas en dirigibles, todos, y escuchen bien, todos los hombres fueron obligados a ir a matarse. ¡Ah! ¿Eres un simple ciudadano con trabajo y familia estable? Yo te veo cara de que le sabes a las armas. Todos los puestos de trabajo donde habían hombres se vaciaron por la guerra. Las mujeres tuvieron que ocupar esos puestos y pensaron... Oye, estamos trabajando y podemos hacer lo mismo que los que se están matando. Hay que demostrar nuestras capacidades de algún modo. ¡Lo tengo! ¡Manifestaciones! Así fue, propagaron el mensaje de sufragio universal. Verdadera igualación, porque estaban demostrando que eran capaces y se merecían lo mismo. Las manifestaciones empezaron en Reino de Haití y el mensaje se expandió enormemente. En muchos países funcionó, en otros no tanto, pero lo importante es que a lo largo de este siglo fueron ganando más derechos. Este c*** nace como si los países islámicos no existiesen. Pero bueno, si allá ellas no pueden hablar, nosotros también evitaremos comentarlo. Parecemos un estadounidense que no sabe nada de geografía, cuando en realidad sí desarrollamos todo lo hablado. Nos quedamos una hora y no apetece, lo que nos lleva a la actualidad. Terrible actualidad. Ahora sí, vamos con lo que me gusta, esta porquería de acá. El feminismo actual cumplió lo que quería. Ahora las mujeres y los hombres tienen igualdad de derechos y oportunidades en la mayoría de aspectos. ¿Qué pasa? Que ahora las feministas se han fumado tremendo porro y quieren tener más derechos que los hombres, menospreciarlos y demás. Pero claro, solamente en puestos altos y de gerentes. Ya cuando hablamos de puestos de obreros o trabajos de mano, ahí sí no dicen nada. ¡Viva la hipocresía! Cuando recuerdan la diferencia biológica, se cagan. Yo honestamente pienso que el feminismo debería seguir existiendo y que las mujeres deberían seguir luchando y exigiendo igualdad de derechos. Pero solo en países donde no tienen eso. Países como Afganistán, India, Pakistán, Somalia y varios países más en donde nacer siendo mujer es un verdadero infierno. Así que tú, sí, tú, mi querida amiga lesbiana de pelo pintado de morado, deja de estar exigiendo estupideces y tú ya eres una privilegiada. ¡Fua! Ya me cansé de insultar. Ven aquí y enciéndeme esta mierda, Chegritos. Estás en Murcia. Mira el sol y se enciende. ¡A la verga! ¿Tienes razón? ¡Qué ventajas las del primer mundo! Ey, pues de eso podríamos hablar en una próxima ocasión, pero por ahora es suficiente. Tú querías decir una conclusión, ¿verdad? ¿Searo? La conclusión es invadir Paraguay. Por mi salón no pregunto nada. Ey, ya hacía una rima cuando acababa. Eh, pues... No somos machistas, pero sí te... Iba a poner la música de Grefg, pero para que no se unan YouTube y el cópida hago yo. Aunque antes... ¡Woo! ¡Qué grandes sois los miembros! Sobre todo los que tenéis de latirdos para arriba. Pretoria Ball, I.Snowy, Markov1944, Springcito4K y Jaro. Si tienes dinero y me los quieres dar, siempre puedes unirte. ¡Tengan un buen día y alimentese sano! Mmm... Mmm... ¡Ooooh! Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh! Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh! Oh-oh-oh-oh-oh-oh... ¡Suscríbete al canal!